Hola, soy Sarsha Rionda, bienvenidos nuevamente a Detalles, esta vez desde la bella ciudad de Cartagena, Colombia. Veamos qué detalles les tenemos preparados para esta edición. Un paseo por uno de los hoteles más de moda de Cartagena. Su nombre lo dice todo. Un museo que se convierte en ejemplo para ayudar a preservar el medio ambiente. Y Río de Janeiro vuelve a estar de moda. Su nombre es Delirio. Ubicado en el corazón del Centro Histórico de Cartagena, el Hotel Delirio le da la bienvenida con un ambiente excepcional. Un edificio antiguo convertido hoy en una muestra de arquitectura minimalista. Un hotel único en Cartagena. El servicio, la atención muy personalizada. Hacemos que la persona se sienta en casa y eso es lo que queremos. Pero creo que hay un acento muy importante y es el diseño. El diseño que se le ha dado al hotel, a todas sus áreas, no solamente a las habitaciones, sino al patio, a los corredores. Quisimos hacer algo moderno porque los hoteles boutique o los hoteles design que hay en el centro son más o coloniales o un poco el ambiente tipo Indonesia, Ratán. Nosotros quisimos hacer algo muy moderno que contrastara con la parte antigua del edificio. Así que todo es blanco. Tenemos un acento de naranja que es un color muy tropical y eso es lo que queremos ofrecer. Y diría que el detalle de las habitaciones, las fotografías del maestro Hernán Díaz. Han sido únicas. Creo que somos el único hotel en Colombia que ofrece ese tipo de decoración y hemos hecho un acierto. Hemos sido afortunados con tener las fotografías del maestro Díaz. Queremos apostarle al mercado de empresarios que puedan. Tenemos una tarifa muy buena, digamos, una tarifa muy competitiva y queremos que las personas que quieran quedarse en el centro histórico de la ciudad y no puedan pagar sus tarifas más costosas tengan una buena escogencia viniendo a delirio. Y queremos ofrecer a Cartagena y a nuestros huéspedes una diferencia completamente de lo que existe en la ciudad. Cartagena es una ciudad mágica que tiene muchísimos valores históricos y pensamos que somos un complemento perfecto para la magia de la ciudad. El artista español Isidro Blasco se ha especializado en un tipo de creación bastante inusual, la fotoscultura. Felipe Barral nos presenta este interesante artista multifacético. La fotografía es un arte que captura la realidad. Ya regresamos desde Cartagena. Río de Janeiro se opuso a toda moda, esta vez con la colección de primavera-verano del ya famoso Fashion Rio. Fabiana Fraisinet con todos los detalles. Las ya tradicionales instalaciones de la semana de la moda de Río de Janeiro, reciclar, repensar, renovar, reinventar una moda que nace, muere y renace en cada temporada. Y la moda también estuvo al día en Lima, Perú. Esta vez la diseñadora peruana Sitka Semch presentó su última colección en los claustros del convento de Santo Domingo. Ahí estuvo María Elena Belaún. Y ahora, como todos los meses, vamos con nuestro segmento Más Detalles. En Atlanta, el famoso Museo High decidió ayudar a salvar al medio ambiente. Gracias a su nuevo y ecológico techo verde, el museo nos muestra que el arte puede afectar directamente la vida y calidad de una ciudad. Veamos. El Museo de Arte High ha instalado este techo verde, un sistema modular. Y así hemos llegado al final de esta edición de Detalles desde Cartagena de Indias. Espero lo hayan disfrutado. Soy Sasha Rionda y los invito a que nos sigan escribiendo a detalles.cnn.co Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.